Vamos a hacerlo easy. ¿Qué tenemos de desayuno hoy? 300 ml de leche semidesnatada, un par de huevos camperos con las yemitas ahí como a mí me gustan, ahí bien cruditas que te lo metes en la boca y plof, explotan, ya sabéis. Y por aquí unas gachitas de avena, van 80 gramos de copos de avena, agua, estepia, 200 gramos de esclaras de huevo, va todo hecho al micro y son 150 gramos de frambuesas, aquello de ahí. He trazado un canela-ceilán ahí al fallo y 10 gramos de coco rallado, así que nada, vamos a desayunar. Hemos bajado un poquito las calorías, así que luego os voy contando. Pues nada, aquí te doy el jepetón. Semana 6 de la definición, día 3 de la semana, es decir, miércoles, siguiendo el orden lógico de esta serie de vídeos que estamos mostrando en esta preparación. Nada, hoy toca entrenamiento de pierna. Hay cositas que no voy a enseñar de la dieta, por lo menos en este vídeo, porque pa' qué. Por ejemplo, antes del desayuno, pues todo el pipo anabólico que me tomo, el combo de la glutamina, 10 gramos de glutamina, ayunar con un poco de agua, el zumo de limón con vinagre de manzana, 30 mil litros, vinagre de manzana, ecológico, sin particular, sin filtrar, importante. Y agua, todo diluido y pa' dentro, y luego también los greens con un poquito de sal, y todo eso es mi combo antes de desayunar. Luego, ¿qué más? Pues ahora, por ejemplo, de pre-entreno, 8 gramos de citurina malato, he empezado a introducir esta semana algo de cafeína ya, porque ya voy notando más un poco la energía en el día a día y demás, y ya no es lo mismo. Entonces, ahora precisamente, a mitad de la definición, pues vamos a darle caña, que ahora es cuando sirve, y os estoy notando que flipáis. Solo 200 miligramos, y voy como un tiro todo el jodido día que parece que estoy enchufado, que parece que estoy drogado. De hecho, lo estoy, pero bueno, ya sabéis algo más rápido. 200 miligramos de cafeína, ¿vale? Intra-entreno, lo de siempre, 30 gramos de ciclo de estrinas, bueno, de hecho, ahorita ha bajado un poco la cantidad, no, no ha bajado, 30 gramos de ciclo de estrinas, 15 gramos de aminoácidos esenciales, 7 gramos de creatina monohidrato, y en este caso, los días de pierna o de espalda, meto un par de gramos de sal, el resto de días, un gramo de sal, ¿vale? ¿Qué más? Luego, bueno, sí, eso sería todo, luego os enseño el resto de comidas, y nada, vamos a darle. Querida el entrenamiento, lo dice, habiendo una reducción de calorías, ¿vale? La cosa sigue yendo igual de bien, pero de todas formas, os comentaré luego un poquito más en detalle. De momento, vámonos a entrenar, que yo ya aquí acabo de chapar por el momento el trabajo, ese es el teléfono del trabajo, en fin, en el ordenador, ya sabéis. Acabo hecho para el trabajo, asesorías por los clientes, cerramos la mañana de trabajo, o sea, paramos, de hecho, concreto que era es, las 9 y media para que veáis a la hora que me levanto, me suelo levantar siempre a las 6 y media de la mañana, cortamos, vamos a entrenar y luego seguimos trabajando hasta la hora de comer. Así que nada, vamos al lío, entrenamos pierna y aquí se olvidan y se acaban las mamadas. Vamos al lío. Vamos ahí, mi guerrero. Vamos. ¡Va, va, va! ¡Aprieta! 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 ¡Gracias! 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 Pues ya en casita, ya hemos entrenado, un entreno bertroyer de putísima madre, ha ido increíblemente bien, la verdad que para estar en la semana 6 de la definición, aquí mi señora trocándome los vídeos, la verdad que, pero pues bueno, si ya bertur no me importa, que bueno, si yo estaba aquí también, ah bueno, pues nada, que la verdad que a nivel de rendimiento muy bien a pesar de estar por la semana 6, que sigo progresando todas las semanas y eso de que en definición el rendimiento cae, vamos a decir, a ser muy bajo de grasa, ya en etapas pre-competición y demás, y con un déficit ya muy acusado, realmente se puede seguir mejorando y progresando en definición siempre, ¿vale? Si no, igual seguramente lo que haya más sea un factor psicológico que otra cosa, lógicamente también tener un flujo energético elevado en calorías altas, como es mi casa que todavía me ando rondando las 3.000, pues eso también ayuda a que el rendimiento se vea favorecido Y ya os digo, o sea, desde que empezamos esta preparación, la definición, esta es la semana 6, y cada semana voy progresando, metiendo más cargas en todos los ejercicios, o sea que la verdad que muy 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 bien en ese sentido Y nada, si voy a enseñar el porto de entreno, lo que pasa es que la hemos liado un poco Y el caso es que estaba yo aquí hablando con mi señora, que ya se ha pirado, pues se ha sentido mal por lo que ha hecho En serio Que... pues es todo lo que ha pasado Que estaba yo aquí hablando muy motivado con ella, y mirando los vídeos del entrenamiento de hoy y tal Y pues me lo he comido, y ya está Pero bueno, como es, al fin y al cabo, la misma papilla de siempre, vale Lo que sí que hemos variado ha sido un poco en todas las cantidades Que en lugar de 80 gramos de crema de arroz, estamos metiendo ahora pues en 50, vale Así que nada, luego os enseñaré Bueno, os lo digo ya, ya que estoy Ahora estamos en sobre uno de las 3.000 calorías Lo que hemos hecho ha sido bajar 400, vale Al final del vídeo pondré en las calorías totales Y lo que hemos hecho ha sido principalmente una reducción de carbohidratos en todas las comidas Exceptuando el intraentreno, que esas se siguen manteniendo Y un poquito de la grasa de la comida y de la cena, vale En torno a yo que sé Así como un alimento genérico El aceite de oliva virgen extra, pues 5 gramos en la comida Y 5 gramos en la cena, vale Y... ¿Qué más? Y de hidratos, pues si venía consumiendo 100 gramos de avena en el desayuno Pues 80 horas Si venía consumiendo de postentreno 80 de crema de arroz Pues ahora son 50 Si venía consumiendo en la comida ¿Cuánto eran? ¿100? Pues ahora son 80 Y si eran 100 de pasta de maíz en la cena Pues ahora son 80 Básicamente esos son los cambios Así que nada, os voy a ir enseñando todas las comidas Y esto, pues si la papilla la queréis ver Pues os vais a ver en los dos vídeos anteriores Que os hace ilusión Y ya está Y si no, pues en el siguiente vídeo Blablabla En el siguiente vídeo La volveré a mostrar Y ya está Lo siento A veces estas cosas pasan Y ya está Digo, lo podría haber grabado mañana Podría haber un inserto aquí Y decir, bueno, como el que no ha pasado nada Y vosotros ni os enteráis Pero no Ya está Son cosas que pasan y hacen gracia Y a mí por lo menos ¿Por qué? Porque estoy empanado Y ya está Lo que tiene En riego ahora mismo no me llega Bueno gente, me voy a currar con el equipo Y luego os enseño el reto de comidas Y ya la comidita Otro de los cambios es que ya El plato grande La bandeja que tenía gigante Esa de 40 por 25 centímetros Pues ya no está Porque ya no es necesaria Entonces aquí ya me cabe todo más o menos También hay que decir que es un plato hundo Que eso también pues Hace que se mezcle todo bien Y que entre bien Si no, pues en un plato normal Todavía no cabe alta cantidad de comida Por aquí tenemos 150 gramos de piña Que todo el mundo la metería de postre Pero yo la meto de entrante Porque me gusta Está fresquita La sacó del congelador Y está de puta madre Además una de las particularidades Que tiene la piña Es que tiene una enzima Que se llama bromelaina O bromelina según quien lo diga Pero para mí es bromelaina ¿Vale? Que es una enzima digestiva Que ayuda a mejorar muchísimo La asimilación de la proteína Y cuando tienes dietas hiperproteicas Pues ayuda bastante 30 gramos de panguasa De centeno integral Suplementación omega 3 Que en el desayuno no os la enseñé Pero también era omega 3 Y vitamina D3 Y... ¿Y qué más? ¿Y qué más? Bueno, esto Que son 80 gramos de arroz barmati Esas que veis ahí son hierbas provenzales Las cervecillas esas de por ahí Y estos son 150 gramos de pechuga de pavo Gomi Gomo mágico Estrella Sal marina Cebollita molida Y pimentón picante Ese como lo probáis Y está bueno para todo Para la carne Para el pescado Y para todo Si no, ya veréis Si lo probáis Bueno, dejáis en los comentarios Y me decís 10 gramos de aceite de oliva virgen extra Y ya está Un poquito de cachucero Y nada más Esto se mezcla todo Y para adentro Y así como da tu curioso Aquí en casa comiendo Vemos Dragon Ball Y así pues para rematar Aquí tenemos la última comida Por cierto Se me ha olvidado El omega 3 Que luego lo pillaré Lo voy a pillar ahora Cuando grabar este clip Por aquí tenemos el por 3 Lo primero Y el burro primero siempre Un yogur proteico natural Con bien de canela Ceiland Ahí como ves Todo mejoradito Por aquí tenemos 80 Uy, que se mueve Que la lío aquí 80 gramos de macarrones de maíz 55 gramos de queso proteico Ahí a la militas Que se queda así como derretidito Joder, menuda papa En la boca, chaval Matadme Y luego pues Se mezcla todo abierta De puta madre Un par de overcamperos Que mirad con esas yemitas ahí Y ya sabéis Bueno, no lo digo Lo muestro directamente Ya que estamos Dos overcamperos A la plancha Y esto que veis ahí Es salsa de soja sin azúcar Esto lo mezclamos todos Cuando hacemos Boom Hoy Hoy, Dios Esto es más pornográfico Que yo que sé Y está muy rico Así que nada Esto va a ser La escénica de hoy Chavalotes Y chavalotas Señores Y señoras Así es que nada Les pedimos el vídeo por aquí Nada La verdad que Aunque me veáis así despierto Porque yo sería así De por sí Activo y tal Pero estoy reventado O sea, los días de pierna De verdad que es una cosa De que Me llevaría todo el puto día Tumbado En el sofá Boca arriba Sin hacer ni el huevo Porque los días de pierna Me chafan Que flipas Aunque el té bien energías Aunque el té duerma de puta madre Aunque el té con superávit Aunque el té Yo que sé Da igual Encafeinado Trenbol único perdió Da igual O sea, los días de pierna Es que me revientan Pero bueno Es lo que hay Es un dato Simplemente ¿Vale? Por primera información No me estoy quejando Es simplemente un dato Para que lo sepáis Así como curiosidad Hay alguien que se siente identificado Porque a mí me pasan A vosotros Si hablo mucho Ya lo sé Y no sé lo que quiero decir Realmente Es que no sé Cómo cerrar el vídeo Pero bueno Os dejo por aquí Las calorías que estamos manejando ¿Vale? Ahora mismo Con los macros y tal Y bueno Al final hemos hecho Esa pequeña reducción Porque sí que es verdad Que hubo un pequeño Retancamiento La última semana Y esto sí que es interesante Me vino además Un edema de la hostia O sea una retención De caballos Como de 4 kilos Que luego se me fue En cuestión de días Y me puse como un globo Los tobillos súper hinchados El abdomen súper borrado Una capa de agua Y brutal asquerosa Tía que parecía eso Como la peli de Flapper Pues igual No sé Pero bueno Supongo que me dio Una bajada de tensión Porque de hecho me la dio Porque hubo un día Que me sentí Hechísimo polvo Y además aquí Hemos estado aquí A más de 40 grados En Granada Una locura Entonces me dio Una buena baja de tensión Y de ahí A raíz de eso Pues me provocó Esta retención De líquido tan bestia En fin En cualquier caso Bueno Estamos disfrutando De la playa Cuando se puede Como viertes En el último vídeo Y tratando de saber Llevarlo Lo mejor como posible Pero estamos aquí En pleno agurto Aguantando un calor De perro De hecho estoy aquí Sotando ahora mismo Como un pollo No sé si se apreciará En el vídeo Pero estoy sudando Y la espalda Lo que más Sobre todo Tío Arqueroso Así que nada Por lo de hecho La definición va bastante bien Aún así Hemos hecho Esa pequeña reducción ¿Vale? Unas 400 calorías menos 3.000 calorías Que de momento Con un nit De unos 15.000 pasos al día Más los 6 entrenos semanales Va la cosa bastante bien Me estoy viendo Ya bastante No sé ahora Qué tal se ve de aquí Pero bueno Aquí para que veas Un pequeño check Todavía queda bastante aquí De grasuncia Como veis Queda aquí un pellijo Todavía gordito No lo tomen Pero bueno Ya algo más o menos Se va viendo ¿No? Así que eso La verdad que va la cosa Muy 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 bien Estoy pesando en torno 1 a 82 kilos Más o menos Para unos 73 de altura Y con este punto Con este peso Un octavo en mi vida Así que la cosa Pinta muy guay De look Me voy viendo muy bien Muy bien de sensaciones El rendimiento A pesar de ser La semana 6 de entrenamiento Ya os digo Que sigue mejorando O sea de definición Si que sigue Semana 6 de definición Sigue mejorando Así que muy muy bien En todos los sentidos Con ganas y energías En mi día a día En fin Muy contento Muy motivado No sé La verdad que va todo de lujo No tengo ningún pero Y harta Un poquito más Así que decir Que vamos a seguir Apertando a muerte Que la cosa va súper bien La semana que viene Hacemos un cambio de compuestos En cuanto a la química Que estamos utilizando Y demás Y no voy a hablar Exactamente Ni de compuestos Ni de cantidades Pero para que os hagáis una idea Pues el caso Es que se viene una apertada Muy guapa Básicamente Con el cambio de comportos Y una buena mejora del look Además de lo que conlleva En sí mismo Per se Lo que es el proceso De pérdida de grasa En sí mismo Así que nada Se vienen cositas muy guapas Estad pendientes Haremos checks Haremos entrenamientos Os seguiremos Hortando todo el proceso Como siempre Y harta Os voy documentando Como estamos haciendo ahora Que la cosa va de puta madre Que no he estado Tampoco comiendo Tantas calorías Y bajando a este ritmo Y de esa forma Y al final Al aumentar el flujo energético Es lo mejor que te puede pasar Por lo menos en definición En volumen Ya es otra historia Pero como tienes que comer 5000 calorías Es una putaza Lo bajado a nivel calórico O sea ya lo viste En videos anteriores Pero sí que es verdad Que tener el flujo energético Así de elevado En definición Es una bendición Porque al final Te permite comer mucho Disfrutar de tu dieta No pasar hambre como tal Al fin y al cabo Que es un déficit Sí Pero al final Es bastante cantidad de comida Quiera que no Y a nivel de saciedad Y todo eso Y de hambre Pues se lleva bastante bien Además de que yo Personalmente No soy muy propenso A pasar hambre como tal En definición Así que guay en ese sentido Y te da bastante margen Para jugar con la dieta Y disfrutarla Y luego además Puede ser más sencillo Cuanto más calorías tengas Pues preservar la masa muscular Sin componentes anabólicos De por medio Pero de por sí Eso ayuda Y luego sobre todo Te da mucha cabida Tener hidratos altos O relativamente altos En la dieta Para que eso Ayude a que el rendimiento No decaiga mucho En los entrenos Así que eso es clave Y fundamental A aumentar el flujo energético Siempre como Pues lógicamente Con el paso del tiempo Mejorando tu composición corporal Es decir Mejorando tu ratio Músculo-grasa Es decir Ir ganando músculo a largo plazo Y que el porcentaje de grasa Sea lo más bajo posible Siempre en un rango saludable Lógicamente Así que nada Eso es lo que hay que aspirar Es la única forma De hacer que tu metabolismo Entre comillas Se acelere Y al abrir tartá Así que nada más Igual antes Con 3000 calorías O 3400 Como empecé la definición Era mi volumen en su día Y me ponía gordo Y ahora pues Con eso me quedo Seco y es mi río Como estáis viendo La cosa va de puta madre Así que nada Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que me estáis dando Continuamos con esta sección De vídeos y demás Desde que he vuelto al canal Y poquito más Que nada Que os he dicho Os iré demortando Todo el proceso Y vamos a muerte Un fuerte abrazo Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Y como siempre A tope Hortía